El sábado 23 de agosto de 2014 se celebró el cuarto descenso popular del río Miño. Este cuarto descenso popular del río Miño está organizado por el Ayuntamiento de Tui y el Club Calla Tudense, cuya salida tuvo lugar a las 16 horas desde la ribera de Caldelas para recorrer 7 kilómetros por las tranquilas aguas del Miño, apreciando los bonitos paisajes que se pueden ver en ambas márgenes del río que bañan los ayuntamientos de Tui y Valencia. Es un recorrido suave, sin dificultades y apto para cualquier persona aficionada al deporte sin tener que poseer un dominio de la pirámide. ¡Gracias! 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 La salida es muy dura, había muchos barcos y salimos algo mal, pero después fuimos remontando y bueno, hasta el final. ¿Para ti la experiencia cómo ha ido? Bueno, es un río bastante largo. Sobre todo, si haces mala salida, ya tienes medio río jodido. ¿Qué tal la experiencia? Muy cansada, muy cansada. Muy dura. Muy dura, sí que había muchas alguitas. ¿Para ti cuál tal fue la prueba? Bien dura, pero bien. ¿Qué tal la experiencia de la bajada del río? Bueno, la verdad que es muy buena la experiencia. Hace ya tiempo que no hacía descensos de ríos. Me dedicaba únicamente a la competición de élite. Y bueno, venir aquí a disfrutar de este tipo de competiciones también, la verdad, se agradece. Me siento un poquito largo, ya que no estoy acostumbrado a estas distancias, pero disfruté mucho. ¿Cómo llevas la preparación? Pues estábamos en el segundo año del ciclo. Este año era un año más tranquilo, con eso también me animé a venir. Y bueno, para el año hay que clasificarse para los juegos, hay que andar bien. Ya el último año del ciclo es el importante. Un, dos, 14 segundos, en equipas los dos primeros. ¿Te ayudo o algo? No, 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 no. Gracias. No, no. Muy duro el recorrido. ¿Qué fue lo más duro del recorrido? 37 kilómetros. ¿Val año repetir? ¿Val año? ¿Para año? Sí. ¿Cómo te ha ido la prueba? ¿Cercero? ¿Contento? Muy contento. ¿Muy contento? ¿De Portugal? ¿De Portugal? ¿De Prado? ¿De Praga? Muy bien. Sí, sí. Sí, un gusto de participar aquí. Muy poder. Vim acá de propósito para participar de un club de Lisboa de fútbol, Sporting Club de Portugal. Es mi nombre y para mi mujer este tercer lugar. ¿Vale? Sí, mucho, mucho contento. Gracias. ¡Gracias! Muy buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. Duro, 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 un poco. ¿De dónde venís? ¿Dónde salís? ¡Uh, Andrea! Me cao. Nos traemos del ensamble. Entonces, los dos, difícil. No, no, difícil no pensar. La salida, ¿no? Para el año que sale. Volvemos. Para el año mejor. Sí, esperemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contadme un poquito cómo ha sido la experiencia. Bueno, muy bien. Un poco dura. La salida, divertida. ¿Divertida? Divertida. Muy divertida. ¿Y el resto? Muy bien. Cansadas, pero muy interesantes. Muy bien. Volvemos. Larga, pero volveremos. Volveremos. ¡Vamos! Mira, tienes la prensa aquí, Alejandra. Te está sacando. A ver, ¿cómo ha sido la prueba? Porque no me grabes. ¿Cómo te ha ido la prueba? Mira cómo se llama la compañera. ¡Vamos! 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 Al final de la competición y donde se celebra la habitual romería popular sería donde se entregaron los premios a los ganadores de todas las categorías y sortearon entre ellos premios visiones yenan!! Pinchos y medidas a precios populares y amenizadas por grupos de ợes hicieron por mensaje. Ahí tenemos fuerte aplauso del público Categoría Cadete Gaú Ahí tenemos con seis trofeos a Rebeca, Raquel e Irene Fuerte aplauso campeonas, categoría Mujer, Juvenil, KU Ahí tenemos fuerte aplauso para carnes y Eiro, Fátima Ordóñez de Carolina Montero Mujer, Cadete, KU Y pasamos ya a categoría Ome, Juvenil